5 tips para escoger un buen abogado de emigración Para tu caso de emigración es muy importante que cuentes con la asesoría correcta. ¿Cómo puedes asegurarte que estás haciendo la decisión correcta? Acuérdate que la relación entre abogado y cliente es una relación muy confidencial y te debes de sentir a gusto de la persona que estás escogiendo para llevar tu caso de emigración. Primero, asegúrate que el abogado que estás escogiendo sí es abogado, que no sea notario y que sea un abogado que tengas las licencias necesarias para poder representarte. Si en algún momento dudas si el abogado que tú tienes es abogado, puedes ir a la página estatal de la barra de abogados para hacer esta verificación. Dos, asegúrate que así sea abogado que tenga una especialidad en inmigración. Hay abogados que hacen muchas y muchas diferentes ramas y de pronto no saben lo suficiente o no están especializados en la área que tú necesitas para poder darte opciones. Tercero, haz una consulta con ese abogado y determina si realmente es una persona que te escucha, es una persona que te está dando opciones y si realmente hay algún tipo de química entre ustedes ya que van a trabajar probablemente por unos años. Cuatro, elige el que sea mejor. Muchas personas se guían por los precios, pero a veces los precios no son suficientes factores para definir si realmente tienes un buen abogado. Es importante que te bases para la persona que tiene la experiencia y que puede darte el resultado que tú necesitas. Cinco, ten en cuenta que tú siempre puedes cambiar de abogado. Esta es tu decisión y si sientes que de pronto hiciste una decisión que no debiste de haber tomado y gustas cambiarte, tú tienes ese derecho.